qué tal amigos cómo están espero se encuentren muy bien y el día de hoy les traigo esta al canal esta base es una base que compré en el marketplace de facebook a un joven que las fabrica y es una base para el nintendo switch esta parte de interna está forrada de foamy vemos aquí esto es esto es foamy tanto por ambos lados y a los laterales para que no se maltrate la nintendo switch al colocarla aquí bueno aquí esta base tiene un precio muy accesible el precio lo voy a dejar en la descripción es una base qué es costumizable o se puede hacer al gusto el etiquetado y el color todas son el mismo diseño que tiene está todas pero cada quien la quiere ver de roja negra amarilla morada él tiene muchos diseños ya hechos pero te permite pues escoger un diseño que tú estés buscando él ya tenía un diseño de neo geo y yo sólo le hice unas solicitudes de cambios y para que quedara a mi entero gusto cuáles fueron esos cambios fue él el logo de de kino fighter 98 a focar así pedí que le pusiera ese logo y pedí que y pedí que pusiera esta etiqueta de botonera vano de de monedero ya que tenía otro diseño y le mandé una imagen y le dije oye me puedes poner esta o si sin problemas y vemos que le hizo bien el corte y todo y y pues en el en el producto final pues se ve muy bien parece este parece una máquina funcional es sólo una base esto todo es etiqueta es impresión no no es funcional pero pues estéticamente queda muy bien es papel autoadherible es no no sé cómo se llama este tipo de papel el otro detalle que le pedí es que esto fuera negro también le pedí que las orillas fueran negras pero me comentaba que era algo complicado por el filo que es muy fino y pues se manchaba de hecho aquí como que hay un pequeño intento de hacerlo pero este y bueno qué otra cosa pues mide las fiches recordemos que mide de pantalla 6.2 pero tiene una longitud mayor por los marcos no entonces aquí vamos a medir y nos está dando 7 pulgadas de área visible si son siete áreas de diagonal con lo cual esta base yo creo que se coloca también en la posibilidad de poner una tablet de 7 pulgadas o una pantalla o display para la raspberry pi que es de 7 pulgadas porque esa pantalla de la raspberry pi mide 16 pulgadas 16 centímetros de ancho de área entonces de hecho nos los da prácticamente justos unos milímetros menos quiere decir que a lo mejor no veamos pero según en la página mide 16.2 de ancho pero desde las base citas el área visible me imagino que sigue siendo esta 7 pulgadas y de fondo aquí son centímetro y medio más o menos lo que hay aquí donde va la switch entonces también una pantalla de la raspberry pi y una tablet pues cabe perfectamente de hecho aquí tengo un celular que pues un celular es el mismo ancho que una tablet y pues vemos pues cabe ¿no? entonces obviamente pues si fuera una tablet más grande de 7 pulgadas porque las de 8 ya no caben este pues también tiene esa esa dualidad que se puede obtener con esta base como digo se las la encontré en marketplace me gustó el diseño le pedí unos cambios y me la entrego y bueno pues ahorita quise hacer el video de la revisión y voy a decir del 100% que es esto valor lo que me costó la atención la atención de la persona que me atendió y que me entregó este en el servicio es un 100% no tengo quejas no tengo problemas de hecho yo llegué tarde bueno más bien cambié la hora de entregar y se me complicaba bastante y pero bueno afortunadamente hubo manera él fue muy accesible y me permitió cambiar la hora de entrega que pues te lo agradezco si estás viendo el video entonces en el servicio desde que me puse en contacto con él en facebook desde que ya nos pusimos contacto en whatsapp y que le pedí los cambios y los detalles el servicio es de 10 o al o sea de 10 no tengo ninguna queja en ese detalle en cuanto a la al producto recibido pues ese de una madera delgadita no sé yo no sé de términos de que material sea pero pues o sea de que hoja sea si alguien sabe bueno pues por favor de dejarlo en los comentarios yo no sé creo que si le pregunté pero ya no recuerdo que material me dijo en acabados finales ahí si voy a poner un pero porque bueno este es un producto artesanal en el sentido estricto de que lo cortan lo pegan lo hacen a toda esa mano no o sea no hay una máquina que está ensamblando ni pegando ni cortando de esa manera entonces en el acabado final si tiene sus detalles en mi caso ese día que me la fue a entregar pues hubo un accidente y esta pintura pues se raspó de hecho él muy amablemente me dijo que no había problema se la llevaba y la volvía a pintar para entregarme la mini al 100 yo le dije que no que no que así me la dejara que yo pues ya después la retoco no en la parte de abajo no está totalmente pintada ya viéndolo bien me hubiese gustado que también tuviera foamy aquí para que cuando lo pusiéramos en una base en la mesa o algo este pues quedar bien plantada pero eso es algo que uno puede hacer pero eso es una es una observación mía que ya al tener el producto pues estoy haciendo otra como digo son los acabados aquí pues no está totalmente pintado toda esta orilla porque el fondo es negro y la parte de acá es roja entonces imagino que por aquí empapelaron no sé qué habrá pasado ahí y pues esto no se alcanzó a pintar igual en la parte de aquí abajo el el esta parte no se se alcanza a percibir ahí en el celular creo que ahí se ve se ve roja de fondo entonces pero vuelvo a lo mismo ya son detalles que que pues para mí no 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 causan mayor problema no pero son detalles que pues menciono porque los hay porque existen ahí se ve más el esta parte entonces por ejemplo esta base la quiero para mí es para mí y y lo que voy a hacer es pues darle estos estos retoques igual aquí le pongo el foamy y pero en general estoy muy muy satisfecho con lo que recibí por el precio que pagué este por la atención por todo el la posibilidad de de que yo pude ir a hacer estas modificaciones y que él lo plasmara no entonces aparte de ver que pues tiene esa dualidad no sólo es para la switch puedo ponerle una tablet pero hay que medirla bien o el display de la raspberry pi que creo que es lo que voy a terminar haciendo en lo que pues compro la nintendo switch y si no pues como como objeto de adorno de 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 adorno es un es una base muy bonita sí porque porque para mí invoca la nostalgia o sea yo lo veo y digo sí si tuviera mi pantalla y viera y tuviera botones diría es una mini neo geo no sí pero pues es una base y es muy bonita y es muy económica y está muy muy bien elaborado salvo los pequeños detalles que que ya mencioné pero que no representan para mí un motivo de de que estoy inconforme de hecho estoy muy a gusto o sea desde que la fui a recoger la he estado viendo la he estado observando y todo eso y pues sí estoy muy a gusto y para efectos de de información pues les digo que mide 19 centímetros de ancho mide 30 centímetros de alto y tiene 15 centímetros de fondo o sea es de buen tamaño y yo creo que con la switch adentro o con el display ya se sentirá un aplomo más porque pues es ligerita y para que veamos la comparativa de tamaño esta es una nintendo wii u sí aquí vemos cómo se ve el wii u al lado del control aquí tenemos el juego de the king of fighters de playstation 2 y vemos que ese es el tamaño no? o sea y por último pues el casete de neo geo aes de clean of fighters 98 originalmente iba a poner esta imagen le iba a decir que me pusiera esta imagen aquí pero vi unas unos videos de unas de unas neo geo big red con este este cuadro del en la en las marquesinas y me gustó me gustó y dije bueno ese que vaya no? para no repetirlo por a este digamos entonces también podemos ver el pues el ancho y esto nada más es para que se den idea del tamaño que tiene o sea si es un buen tamaño y en persona se ve muy padre muy bonita honestamente ya quiero conseguir el display o o ganarme un nintendo switch o a ver que hago para poderla eh exhibir no? como como lo que es una base pues nada amigos esto es todo por el video de hoy de esta base en el la descripción del video voy a poner el link al a la persona que me lo vendió no es este él no me pagó nada ni mucho menos yo pagué lo que me pidió lo que está anunciado por esta base pero al ser un canal que yo comparto lo que lo que me gusta lo que me apasiona pues eh yo sé que más de uno del canal si son de la ciudad de méxico bueno pues va a ser más fácil yo creo no sé si haga envíos pero yo sé que más de uno le va a gustar este artículo o sea la verdad es muy muy bonito y muy económico a mi parecer no? y pues con esta imagen me despido y como siempre digo amigos un abrazo fuerte y hasta el siguiente video bye 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 no 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 no